Cuando llego al baile, ya estás más que puesta Te me antojas tanto, te digo la neta Me gusta que estés conmigo en las fiestas Para saborearte, porque estás bien buena Ay, mi chela, con todo se va a bailar, mi chela Si quiero ir a Culiacán, mi chela, es la reina para cotorrear Ay, mi chela, todos la quieren gozar, mi chela Con todo se va a pistear, mi chela, esa cruda no la aguanto más Échale, rico ¿Qué ritmo, qué ritmo? ¿Uno tamazula? Dale, va, compadrín Si nomás supieras que te quiero tanto Que sin ti mi vida fuera un desbapaco Me gusta sentirte que estés empapada Porque así estás lista pa' agarrar la viada Ay, mi chela, con todo se va a bailar, mi chela Si quiero ir a Culiacán, mi chela, es la reina para cotorrear Ay, mi chela, todos la quieren gozar, mi chela Con todo se va a pistear, mi chela, esta cruda no la aguanto más Ah, mi chela, chiquita, va a traerte en el malecón Pero de Sinaloa, de neva, chiquita hermosa Rep, 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 rep Vas a hablar de Sinaloa Ay, mi chela, con todo se va a bailar, mi chela Si quiero ir a Culiacán, mi chela, es la reina para cotorrear Ay, mi chela, todos la quieren gozar, mi chela Con todo se va a pistear, mi chela, esta cruda no la aguanto más Ay, mi chela, todos la quieren gozar, mi chela Con todo se va a pistear, mi chela, esta cruda no la aguanto más ¡Gracias!